¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de, ya lo saben, ¿se acuerdan? Inversionistas de historias espero que estén muy muy bien y que su semana haya sido realmente increíble el día de hoy y después de tanto tiempo he vuelto y el día de hoy les voy a contar qué pasó mi vida durante este año y medio en donde no subí vídeos todo partió en febrero del año 2019 en donde hubo cambios en la editorial Pink and Random House en donde ya la forma en la que entregaba los libros cambió de forma importante lo cual es muy válido, se modernizó, pero lentamente ya no estaba recibiendo la misma cantidad de libros y lentamente ya dejé de recibir libros de parte de ellos entonces como era la única editorial que de alguna forma me colaboraban hasta ese momento en el canal ya no tenía más libros que leer, así que empecé a enfocarme mucho más en mis estudios es así como en el primer semestre del año 2019 ocupé todo mi tiempo en poder realizar mi primer cortometraje co-dirigido con una compañera llamado La Última Vez, aquí les dejo unas imágenes la verdad es que fue una experiencia muy intensa en la forma en la que planificamos todo el cortometraje hasta que después finalmente lo grabamos y fue una jornada totalmente importante y muy radical de mi vida entonces durante ese semestre lamentablemente fui como dejando de lado el canal hasta que finalmente ya lo dejé en pausa después de llegar al segundo semestre llegó el momento fundamental en mi carrera de poder terminar la carrera de publicidad que yo estaba estudiando así que durante todo ese periodo también me dediqué y me enfoqué mucho más en poder hacer las investigaciones y todo en un trabajo en grupo para poder terminar ya finalmente ese aspecto de mi vida y que finalmente dio muchos frutos y que logramos salir con una muy buena calificación de ese proyecto de título en el verano, bueno y ahí después pasamos unos temas importantes en Chile y lamentablemente las preocupaciones cambiaron y luego ya en el verano de este año 2020 afortunadamente tuve la posibilidad de hacer mi práctica en una distribuidora llamada BF Distribution donde durante un periodo de tiempo pude trabajar conociendo un poco más, mucho más como el proceso del marketing del cine cómo se hace en todo el proceso de distribución y la verdad que fue una experiencia muy gratificante donde hice grandes amigos y donde también tuve la oportunidad de por ejemplo ir a un premier, ver películas y sumergirme profundamente en el mundo del cine lo cual es algo que me gustaba mucho y que ahora quiero seguir profundizando y ya el primer semestre de este año 2020 di por finalizada mi proyecto de título o mi tesis para la carrera de audiovisual recuerden que yo estudiaba dos carreras al mismo tiempo entonces este periodo fue de muchos términos en ese sentido donde pude hacer una investigación sobre la distribución de cine chileno y donde me involucré demasiado en este aspecto y finalmente hace unos días atrás ya entré mi tesis y entregué todo lo que tenía que ver con mi carrera finalmente y es así como ahora vuelvo a estar libre y con muchísimas ganas de poder seguir subiendo videos, seguir trabajando tengo varios libros que he leído en este periodo que me gustaría seguir compartiendo con ustedes seguir involucrándonos, compartiendo la lectura y la verdad es que fue un proceso mucho gratificante como lo pueden notar un poco estoy un poco cambiado un poco nomás y en ese sentido estoy muy contento de la posibilidad ahora de volver a subir videos ahora tengo mucho más tiempo que antes y con muchos proyectos y muchas ganas de que ustedes también me propongan nuevas ideas, nuevos libros, nuevos títulos para poder seguir creciendo el canal y seguir desarrollando esto que tanto me gusta así que bueno chicos esto fue como un resumen un poco apresurado de lo que fue con mi vida en el próximo capítulo ya nos vamos leyendo con las reseñas y comenzamos de nuevo este nuevo ciclo de Inversionistas de Historias espero que estén muy bien si no se hayan suscrito que lo hagan, que lo compartan, que le den like y les pido que abajo me den nuevas ideas para seguir creciendo en este canal así que nos vemos la próxima semana que estén muy muy bien y saludos por su casa chao